Hemos recibido la solicitud de parte de la gobernadora provincial de que nos reunamos con una comisión que vendría del Palacio Nacional para que lleguemos a un acuerdo con respecto a las demandas que tenemos de que se cumplan los acuerdos que firmamos con ellos el día 27 de abril. Queremos informar que el colectivo de organizaciones populares ratifica el llamado a huelga para los días 14 y 15. Estos aparatos que están a nuestra espalda, muchas veces los hemos visto llegar y muchas veces hemos visto que se los llevan. No nos van a engañar en esta ocasión, viniendo unos días antes de la huelga, con el objetivo de desmontarla y luego desestimar los trabajos. Esto es una embocada en la cual nosotros no vamos a caer. Este llamado huelga hoy cumple 19 días que fue anunciado y hoy en víspera de la huelga es cuando ellos vienen a querer concentrar. Vean los aparatos ahí parados. Lo que indica es que no tienen plan, que lo que vienen es hacer un montaje. Eso mismo están haciendo en toda parte de la ciudad. Llevan los aparatos, se tiran fotos y luego se los llevan. No nos van a engañar. Por lo tanto, llamamos a todo el pueblo de San Francisco de Macorís a prepararse para una gran huelga los días 14 y 15. Nuestras sospechas son reforzadas por las declaraciones del senador Franklin Romero, que dijo que el 85% de los funcionarios de este gobierno no funcionan. Que no es cierto que estén trabajando ni que tengan planes de trabajar. En ese sentido, si quieren hablar con nosotros, hablaremos en medio de la huelga, pero no nos van a engañar a inducirnos a desestimar el llamado huelga para luego estar diciendo que los dirigentes se vendieron. Que tenga el pueblo de San Francisco de Macorís la seguridad de que este colectivo nunca declinará y nunca bajará la bandera de lucha. Y este pueblo puede confiar en que llevaremos esta lucha a las últimas consecuencias. Si las autoridades no cumplen con nuestras demandas, van a tener que enfrentarse a huelgas sucesivas, que serán cada vez más amplias en tiempo y espacio. Si esta es de 48 horas, la próxima será de 72. Si eso es de San Francisco, la próxima será más abarcadora en espacio. Las organizaciones sociales y populares del municipio de Licey, la parte baja de Monca y Cancala Reina, estamos ratificando la convocatoria a huelga para el día lunes 14 y martes 15. Todo esto porque no ameritan credibilidad las autoridades. El venir hoy a horas de esta convocatoria a la huelga es precisamente porque es una burla más. No cumplieron con los compromisos arribados el pasado 30 de abril con estas organizaciones ni con el pueblo. Fallaron y no cumplieron. Y hoy no nos han dado muestra, ni han dado muestra, ni se han puesto en contacto para saber si ciertamente hay la voluntad y la decisión de iniciar el conjunto de obras demandadas por esta comunidad. Estamos abiertos al diálogo, pero es para buscar soluciones a estos problemas. Si no hay solución, lamentablemente el camino de la huelga está cerrado. La huelga está lista y preparada con el apoyo y el respaldo de toda la población de Licey a Medio, Cancala Reina y todas las comunidades agrupadas en la parte baja de Monca.